El despacho del abogado de inmigración, Carlos Valdés, tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como arrobaatornyvaldez. Porque de todo tiene la culpa de los niños, ¿no? Ella ya no es una niña, es doctora. Entonces, también quiero hacer público que también tengo un hijo en las Carolinas del Norte, en Estados Unidos, que se llama Alex Ruiz. Yo lo conocí ya muy grande, ya de veintitantos años. Y él también quiere ser actor, está loco. ¿Este hijo fue a consecuencia también de una aventura, señor, o de una relación? De una relación con una muchacha que ya murió. Que ya murió y Alex Ruiz es mi hijo. No tiene mi apellido porque él no tenía contacto conmigo y yo también lo ignoraba. O sea, en los dos casos, yo ignoraba la existencia de los niños. ¿Cuántos años creó? Ya tenía años, ya Alex Ruiz, ya tenía años. Es muy amigo de mi familia. ¿Qué edad tiene su nombre? Tiene veintiocho años. Y mi esposa lo quiere mucho, mi hijo lo quiere mucho, yo lo quiero mucho. Con él se ha tenido contacto. Él inclusive ha venido a trabajar en algún programa, en algunos programas. Y él está dedicado a cantante, grupero y algunos negocios en Estados Unidos. Pero él viaja constantemente y se queda en mi casa. Ya tengo relación con él. Y pues, tener una niña es más difícil, ¿no? Es más difícil por el género, por todo esto. Pero nada, es imposible. Entonces yo lo daría a los medios, si alguien me puede ayudar, que se contacten con ella, para que yo me contacte con ella. Y lleguemos a un final, a un final donde le demos término a algo que ya empezó hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Y que ya es justo que le demos un término bueno, un término positivo, un término de una persona de mi edad. Que ella no tiene nada que ocultar, que ella no tiene nada que esconder. Yo estoy en la mejor disposición de atenderla y de apoyarla en lo que ella necesite. ¿No le dio una dirección o algo que justo no fue en la piscina? No, el dirección no me dio, me dio su teléfono, pero el teléfono que me dio ya no, ya no conocía. ¿Se lo atribuye a él en específico esta, por así llamarlo, desaparición repentina? No, 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 no creo. Yo creo que ella y su familia son personas muy honestas. Desde el principio, la señora me dijo que ella no quería nada.